Ya no. ¡Manya! ¡Guau! ¡Guau! ¡Lleva! En tu día a día te comunicas de una forma muy simple. Y ahora los bancos vamos a hacerlo de la misma manera. TREA. ¿TREA? Sí, TREA. Una palabra simple que a partir de hoy empezarás a usar. Si quieres abrir una cuenta de ahorros, primero debes fijarte en la TREA. La TREA es la tasa que indica lo que rinden tus ahorros. Y esto te ayuda a elegir la opción que más te convenga. Busca pregunta por la TREA en los bancos que tienen este sello de compromiso. Asociación de Bancos del Perú.